Amigos de Fútbol Conec, en esta oportunidad estamos con Fabio Ugarte, jugador de cumbre del equipo de futsal. Se han llevado el tercer puesto en este campeonato. Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos sentimos muy felices, la verdad, por el tercer lugar. Fue un partido muy duro, el equipo jugaba muy bien y gracias a Dios pudimos lograrlo en el tercer lugar. Claro que sí, comentanos, ¿quién fue su rival de ustedes? Bueno, ¿cuánto terminó el partido? Bueno, jugamos contra el equipo templario, ganamos 5-4, como les dije. Es un muy buen equipo, muy duro y pues nada, agradecerle a Dios y a los muchachos que dieron todo para la victoria. Aprovechando la cámara de Fútbol Conec, mandarle un saludo a todas las personas que van a ver la entrevista, como familiares y amigos también. Un saludo a Fútbol Conec y a todos los que nos están viendo y a nuestros familiares. Gracias por el apoyo. Fabio, de parte de Fútbol Conec, para finalizar esta entrevista te queremos regalar un obsequio. Muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito. Gracias. Gracias a ti.